Lo que manejamos es que mi hermano venía, creo que venía a la gasolinera a velocidad normal la madrugada y un carro por atrás a exceso de velocidad se enterró contra la puerta del conductor. Mi hermano falleció como consecuencia del impacto. Están las imágenes en varios de los medios. Es terrible. A las 5 de la mañana me despertaron para decirme que había pasado algo fatal. ¿Estabas aquí en Nicaragua o estabas aquí en Nicaragua? No, yo vivo en Chicago. Cuando te hicieron la noticia, te delito. Así es. Que quede claro, en primer lugar, esclarecer los hechos, qué fue lo que pasó, para que objetivamente se deslinden las responsabilidades y definitivamente que se cumpla la ley. Porque ese es el objetivo. Si cada quien comienza a tomar justicia por su propia mano, no le damos a ningún lado que se cumpla la ley. Y para que no vuelvan a pasar hechos similares, donde se pierde la vida de personas inocentes. ¿Pero ustedes qué han logrado investigar preliminarmente en relación al caso? No, simplemente que la persona que venía manejando y que le impactó a mi hermano venía en estado de ebriedad. Y que incluso tomó una actitud agresiva y que hasta le quería pegar a mi hermano. ¿Ustedes ya tienen los servicios profesionales de algún abogado para el caso? Estamos en contacto con varios amigos nuestros de aquí de la ciudad de Estelí que nos van a ayudar. ¿Vos que has estado en el extranjero, qué opinás sobre la cantidad de accidentes que a diario se registran en América Latina, en los mismos Estados Unidos y aquí en Nicaragua? Imagínate que tenemos 672 muertos en los que terminó el año 2014. Es bastante triste. Hay una situación sui generis aquí en Nicaragua porque hay un exceso de parque vehicular. Y también hay una cultura de falta de respeto a las normas de tránsito, ¿entendés? Y eso provoca la muerte de muchísima gente. Es triste que en un país tan pequeño como nuestro estemos perdiendo gente por imprudencia, ¿me entiendes? Es duro. Bueno, nos comentaban uno de los agentes de tránsito que aquí específicamente en Estalia, donde nos encontramos, han habido más de tres muertos. ¿Qué crees vos que se debería hacer? Porque ya la Panamericana se ha convertido en una calle más de la ciudad. Definitivamente que hay que tomar medidas, mayor señalización quizás. No, pero lo fundamental es que las personas tengan conciencia de que no se puede manejar en estado de ebriedad. Si en Estados Unidos haces una cosa como esta, te metes en serios problemas para el resto de tu vida, ¿me entiendes? Nadie se atreve a manejar en estado de ebriedad en Estados Unidos. Y el que lo hace sabe que va corriendo riesgos muy grandes, ¿me entiendes? Entonces vos esperas que haya una verdadera justicia. Que se clarezca todo lo que pasó y que sea justicia, que sea justicia, eso es lo que nos interesa.